Un viento a 30 grados bajo cero, barría las desiertas avenidas y los campanarios, a ráfagas heladas de metralla, desintegrado como los de nieve. Y los fuegos de la guardia roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Y los fuegos de la guardia roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Sentados en las gradas de la iglesia, esperábamos tras la misa que saliesen las mujeres. Mirábamos con expresión ausente la gracia incomparable de Nijinsky. Y luego de él se enamoró perdidamente su empresario y de las danzas rusas. Y luego de él se enamoró perdidamente su empresario y de las danzas rusas. Con mi generación pasé el invierno, mujeres encorvadas sobre el telar en la ventana. Un día en la perspectiva Nijinsky, me encontré por azar a Igor Stravinsky. Los orinales puestos bajo el lecho por la noche, cine de Eisenstein por la revolución. Estudiábamos cerrados en un cuarto, con débil luz de velas y candiles de petróleo. Y cuando se trataba de hablar, esperábamos siempre con placer. Y mi maestro me enseñó que difícil es descubrir el alba dentro de las sombras. Y mi maestro me enseñó que difícil es descubrir el alba dentro de las sombras. Y mi maestro me enseñó que difícil es descubrir el alba dentro de las sombras. Música